En el Salón Auditorium del Gantuaquillas se reunieron miembros y representantes de distintas cooperativas de taxis para recibir capacitaciones en cuanto a leyes, normas y sanciones para infracciones y correcto accionar de autoridades y choferes. Esto para encaminar los pasos hacia la reducción de tráfico vehicular, entre otras faltas de tránsito. Quiero expresarles mi gratitud nuevamente por estar presentes aquí. Vamos desde ahora a encaminar muchas situaciones en beneficio de la clase de volante de Cantón, Guaquillas. Agradeciéndoles nuevamente por su benevolencia al asistir a este seminario. Les quiero eternamente agradecido y en otras oportunidades estaremos conversando temas inherentes al orden y disciplina que se debe tener dentro de la ciudad de Guaquillas por parte de toda la clase de volante. Hemos estado haciendo las coordinaciones pertinentes para poder tener este espacio de capacitación. Como ya lo dijo nuestro alcalde, se ha logrado que se pueda dar un proceso durante este mes de julio. Se va a iniciar esta semana con los señores taxistas, la siguiente semana con trisimotos y la consiguiente con lo que es el bus, todo lo que es buses urbanos. ¿De qué tipo de transporte son ustedes? Públicos. Acuérdense que hay cuatro, públicos, comerciales, por cuenta propia y particulares. Ustedes son comerciales. ¿Qué quiere decir? Que no les va a aplicar el significado, porque son comerciales. Solo aplica transporte público, ya sea colectivo o masivo. Como aquí tiene la jurisdicción, aquí dentro de Guaquilla, la Policía Nacional. Ellos son agentes que van a ir a la regulación y control. Para que ustedes puedan hacer como Machala, que tiene los agentes civiles de tránsito y controles de tránsito, aquí tienen que superar el millón de habitantes. Porque Machala hizo más comunidad. ¿Qué es la más comunidad? ¿O se hace como otros? Las personas de daño. Para TV Oro Noticias, reportó Nelly Rojas.